¡Dios, meñeco! Y ese falsete ahora. Ah, que estoy estudiando ópera. ¿Está estudiando ópera? Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y qué canción se sabe de ópera? No, no, no. Es para operar en una clínica que quiero ser. Qué va, Maribel. Estoy enfermero ahí atendiendo. Estoy viendo de lejos pasando pinza. Está bien, está bien. Aquí estoy con la primera parejita. Se trata de los Gros y vienen desde los ríos. ¿Su nombre cuál es? Víctor Manuel Gros. ¿Y su esposa cómo se llama? Maribel Maleno Ramos. Maribel. ¿Y dónde conoció usted, Víctor Maribel? Yo la conocí desde todos los ríos allá, tranquila. ¿En el mismo sector donde vive? En el mismo sector. ¿Qué estaba haciendo ella el día que la conoció? No, ella. Sí. Ella pasaba por mi casa donde yo vivía. Él la vio pasar. La vi pasar, no se equivocó. Le dijo, hola muchachona, ¿qué es lo que es contigo? Le dije, vamos a beber una frescola. ¡Ay! Di una vez. Pero di una vez así. Me gustó. ¿Te gustó? Sí, di una vez. ¿La que es alcoholista? Tenemos 20 años, imagínese usted. Espérese, espérese. Ah, pero hace 20 años de eso. No se hablaba así. Dime qué es lo que es contigo. No era así. Es lo que muchachona puede ser. Muchachona, sí, para hace 20 años. El qué es lo que es contigo no se usaba. Exactamente. Eso es de ahora. De ahora. Eso estaba ahí. Pero estaba ahí. Tú la viste pasar y la enamoraste. Sí. La invitaste a una cerveza. Dime, diablona. Yo la vi ahí. Y de una vez, Dios, me la bebimos ahí en la casa. Pero ella se paró ahí mismo, se paró, se detuvo. Sí, ella tuvo un poco de vergüenza. La alcoholizaste. ¿Y qué pasó, Mario? La alcoholizaste. ¿Qué pasó por enfrente de la casa? Y vi que este hombre le está enamorando y usted se detiene de una vez. Yo pasé por la puerta de su casa, que iba para donde mi hermana, que vivía cerca de él. Yo iba con mi niña, que en ese entonces tenía 8 años. 8 años. Hoy, cuando yo voy a cruzar, ya de todos modos, yo iba a decir saludo, porque es mi costumbre. De cortesía. Pero voy caminando y viene corriendo a su habitación. Hola, muchachona. ¿Qué se esperó? Claro, demasiado. Y en cuero, venía, venía en cuero. Me frené, me asusté, no lo saludé y seguí donde mi hermana. Pero mi hermana y él sí eran vecinos. Y ella me dijo, mira, ahí se pudo un muchacho más bueno, estudiante, trabaje serio y más simpático. Y me quedo yo así, pero Caco y Martillo, el que ahora mismo me dijo. Caco y Martillo, ¿no? Pero ¿cómo Caco y Martillo? Esperate, Maribel, ¿y por qué Caco y Martillo? Que tú no lo sabías, que ahora es que lo sabes, yo nunca le dije nada. Ahora es que tú sabes, ahora es que tú estás descubriendo aquí. Caco y Martillo. Entonces. Le pusiste Caco y Martillo. Claro, entonces. Para ti y tu hermana, él no era Víctor, ¿verdad? Mi hermana dijo, el vecinito, pero yo le puse Caco y Martillo. Y de ahí para adelante él. No, entonces nos hicimos así, amigo. Pero se quedaba ahí. Al otro día yo volví, pasé y dijo, hola muchachona, quiero una frecola. Y yo dije, Dios mío, ¿qué será una frecola? ¿Será algún jugo? Pero no contesté, mi hermana bien avispada, que es bastante fresca, dijo, sí vecino, cómprala bien fría. Ah, bueno, pues ya sí sabía. Pero no trajo una. ¿Y qué traje? Cinco. Cinco. Cinco frías. Y cuando usted vio, ¿eran grandes o pequeñas? No de la jumbo esta. Eso es para de una vez. De la jumbo no. Sí, pero era para tú sentarla ahí. Mariala de una vez. Aquí no. Tadi Boy, no era jumbo, porque cuando eso no había jumbo. Grande. De la grande. Grande, grande. Él lo que quería era quitarle la vergüenza, alcoholizarla. No, no, Mariala, ya lo digo, era Mariala y sentarla de una vez. Dejala ahí mismo. ¿Qué tiempo duraron tomándose la cerveza? Oh, entonces, duramos muchísimo, porque entonces, él no me quitaba la vista de encima, y yo con mi niño en la piel, ni nada más lo mira, oye, te caco el martillo, coño. Tú has visto, hombre, como loco. Y mi niño en la piel, mami, pero nada más te mira, digo, y si, mira, acá ya tengo que nada, tranquila. Nos tomamos la cerveza, y como a las doce de la noche, dije, bueno, pasen buenas noches, se rompió la taza, y yo me voy para mi casa. Se quedó así mirándome, como que no te vayas, y agarré a mi muchacha, mire, yo tenía que volver por ahí mismo, di la vuelta por la calle, por la pista. Para no verlo. Para no verlo. Para no verlo. El violador era. Dios mío. Y le dije a mi niña, mami, ese caco el martillo, a mí no me guste ese muchacho. ¿Y por qué no te gustaba? No sé, como que... Además del caco el martillo, que él tú no lo sabías, se enteró aquí. Entonces, él vendió una imagen, lo que pasa es que él vende una imagen como de tigeraje, pues no. Es un hombre demasiado honesto, serio, y me habló mentira. Me dijo que tenía 26 años, cuando yo tenía 28. ¿Y él tenía? Por eso me casé a 21, tenía y lo descubrí al mes de estar con él en una casa. Ay, Dios mío. Amarré la chiva de una vez. ¿Te dijo que tenía? 26 años. Yo dije, bueno, pues nada más le llevo tres. Le lleva tres. Al mes nos casamos. Y le dice a su hermano, me casé con una muchacha, ven para que la conozca. En lo que estamos ahí, él baja a comprar cerveza, porque estaba contento, porque el hermano fue. Cuando él bajó, yo le dije al hermano, venga acá, César, ¿y cuántos años tiene Vito? Oh, 21 años. Digo, ay, mi madre, yo tengo 29, señor Jesús. Pues yo de muchos años, ese hombre, yo lo quería matar y me quedé callada. No, pero ya, ya tú estabas, ya tú estabas metido entre casa ahí, tú la mudaste ahí mismo, al lado de la casa del hermano. Él funcionaba bien con 21. Me buscó una casa grandota. ¿Pero sí? ¿Pero qué pasa? Que él tenía muchos. Doña Groh, una pregunta. Él funcionaba bien con 21, ¿verdad? Mira, yo llego aquí. Mira, mira, mira. Él funcionaba bien con 21, ¿verdad? Claro que sí. Y ahora que vamos para 21, perfecto. Eh, muchachos. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Agua. Espérate, espérate. Me cobro, suave. Yo sé si no pregunto. Yo veo la velocidad de este hombre. Yo le estoy creyendo todo a ella. Sí, yo se lo pregunto nada. Entonces, él me dijo a mi hermana, yo quiero saber el nombre bien de tu hermana, en donde ya vives. Pero como yo era tan jodona con esto, no me gustaba a nadie en mi casa porque vivía con mi niña. Mi hermano no se atreve a decirle que yo vivía por ahí mismo cerca. Pero entonces, cuando yo fui donde ella, ella me lo dijo. Y después, él me dijo, mira, ¿dónde tú vives? Vamos a hablar. Yo dije, pues, no me gustan personas en mi casa, por mi niña. Pero está bien, puedes ir cuando quieras. Pues, ese sábado yo no lo estaba esperando. Y estoy con mi hija viendo el televisor. Y dice, buena noche. ¿Le apareció ya? No, y mi hija dio mami, cacó el martillo. Ay, Dios mío, mami, cállate, que este hombre nos va a matar, ¿no? Y ahí, ¿entró la casa? Sí, entró, se sentó, entonces conversamos bastante. ¿Y ahí fue que te enamoraste de él? No, todavía. ¿Todavía? Entonces, a las dos semanas de él ir, llevó dos fundas de compras. Dije, yo tuve, ese es bueno, ese es muy bueno. Ah, ahí lo amarré. ¿Cómo fue? Ahí lo amarré porque hay que llevar la comida. Llegó con dos fundas del supermercado. Claro, y mucha yuca, mucha chuleta. Entonces, qué hombre más bueno. Oye, te hice muchísima yuca, bastante bonita. Le fui chuleta, dos cebollas con mucho vinagre. Pero mi niña, yo no comí mucho chuleta ni yuca. Entonces, llevo plátano maduro y queso. Y en lo que él cenaba, nosotros preparábamos nosotros. Y decía, comía calladito y ella, pero mira, ese muchacho comió al pasto. ¿Quién? ¿Fue ese día? Ese solo día fue. ¿Fue ese solo día? Pero ya ese día tú le diste a mejores. No, nos pusimos a hablar. Entonces, ya, sin yo darme cuenta, ya teníamos amores. Pero él estaba muy incentrado en esa relación. Pero yo no estaba tanto. Yo decía, pero señor Jesús, este muchacho es bueno, Dios mío. Cuando le dijo a mi niña, amaneció un día con los apellidos atravesados. Digo, mami, vámonos, vamos a buscar una casa y vamos a irnos aquí. Y el muchacho está muy enamorado de mí. Claro, sin decirle nada. Pero espérese, oiga lo que Dios tenía para nosotros. Cuando arranco con la muchachita a mí a buscar una casa. ¿Va ahí desaparecerse del barrio? Claro, y nos da la explicación. Cuando cogemos la calle entera que voy caminando, ese era un horario que él tenía que estar en su trabajo o en la escuela. Pues, allá venía caminando. Y digo, oye, Dios mío, mire el muchacho. Y dice, ¿y ustedes para dónde van? Y dice, mi niña, bastante fresca. Mi mami va a buscar una casa que nos va a mudar y yo sola otra vez. Y yo, ay, Dios mío, mándame. Y ahí mi amor se frenó. Él tenía la mano como una herramienta de trabajo. Era como un... De lo que se aprieta así, que es un amarrito. Un alicate, él hacía así. Y dice él, pero es verdad, por favor, no me dejes, yo te amo. Ay, mi mamá. Yo te quiero, no me dejes, yo me voy contigo. ¿Quién? Yo voy a buscar los depósitos mañana. Y yo me fui, dice que está bien, hablamos más tarde. ¿Y ahí fuiste a buscar la casa? Sí, claro. ¿La buscaste tú o la buscó a ella? La buscó a... La buscó Maribel. Ella la buscó, como ella la quisiera. Y la buscó una casa grande. Y la amarré la chiva allá. Ya, ¿y tú tienes ahí? ¿Por qué quiere la gallina, quiere el pollito? Ah, bueno. Y entonces, si quería la gallina, tenía que querer la gallina. La pollita. También. ¿Y ustedes tienen hijos entre los dos? No, él me crió la mía. ¿Y qué edad tiene tu hija ahora? 29 años. 29 años, pero tú ves como tu hija. 29. ¿Y cómo se llama ella? María Elizabeth. Mariel y Elizabeth. ¿Y trajeron fotos? Claro que sí. Vamos a ver a Mariel y Elizabeth en pantalla. Ahí, mira la grande. Es bastante grande. Más grande que usted. No. Pero mujer, aunque te calla. ¿Y el WhatsApp de la hija tuya cuál es? Bueno, los dos están listos. Ya saben lo que tienen que hacer. Hoy nos vamos con los limones. Tú tienes que pararte aquí. Ella tiene que cruzarte los limones. Entrarte un limón por la pierna de la derecha y sacártelo por la izquierda. Son tres limones. La parejita que logra hacerlo en el menor tiempo posible se lleva cuatro puntos. La que lo haga en el segundo menor tiempo se lleva tres, dos y uno. ¿De acuerdo? ¿Tú lo has visto este vuelo? Sí, señor. Lo sabe. Ven, ponte así como yo estoy. Ven. Ven, todavía, todavía, mi amor. Todavía. Abre un poquito más las piernas. Así. Ahí. Independencia. ¿Tu nombre cuál es? Melina Tejeda. Melina, ¿y dónde tú conociste a este jovencito? Saliendo del trabajo. Ah, y preséntamelo. ¿Cómo se llama él? Miguel. Miguel. ¿Él saliendo del trabajo o tú? Los dos. ¿Ah, trabajaban juntos? No, yo trabajaba en una empresa y él en otra. ¿Una al lado de otra? No, no, no. Cerca. Cerca. Ella trabajando, él salió a trabajar, atracando. No, no, él estaba trabajando. Él trabajaba en una empresa y ella trabajaba en otra. Ah. Siñeco, no se meta con ellos, que no nos puede defender. Esta gente mide en seis pies, cuatro pulgadas cada uno. Yo. Tengan cuidado. Usted no está viendo. Yo aguanto golpes. Usted no está viendo. Yo cuento con Leondi. Aguante. Ay, no, no, no. Entonces venían saliendo y tú lo enamoraste. No, no, no. Él a mí coincidimos en un carro público. Ah, se montaron. Mira qué casualidad. Salieron y coincidieron en un carro público. Y él te abrió la puerta y se montó él alante. ¿Cómo fue la cosa? Yo iba por una actividad política. El trabajo cuando eso había política y eso. Y nos juntamos. Pero no lo dio alante. Y él también iba para la misma. Porque en qué carro caben ustedes delante. Espérese, ñeñeco. No, iba por una actividad. Salieron de la oficina, oígalo. Y se iban por una actividad política, coincidieron en el carro público. Y él te abrió la puerta para que te montaras. O él se montó alante. No. Tú no, no. No tuvo esa caballerosidad. No. En el lugar fue después que él me abordó. ¿En el carro te abordó? No, cuando nos montamos. Ah, bueno. Pero tú lo tenías pendiente, que él se le montamos en ese carro. Imagínese, un carro público que hay muy poco. Cuatro traído alante. Ya. No, pero en ese momento, ¿cuánto tú pagaste de pasaje? Veinticinco. Veinticinco. ¿Y qué? ¿Tú no te diste cuenta de que una dama venía detrás de ti? No, no me diste cuenta. En la actividad después. Cuando se desmontó, ella sí te vio. Sí, ella me lo vio. Te vio desde el principio. Sí. Entonces, por consiguiente, ¿tú entiendes? En la actividad, después ahí decidimos, después de la actividad. ¿Quién se le acercó a quién? ¿Ella? Yo me la acerqué a ella. Ok. ¿Y qué tú le dijiste? Hablamos un rato, hablamos un poco. Después fuimos por un colmado ahí. Fue andaba también con mi amiga, que se encuentran allá. Nos llevamos un par de cervezas ahí. Ok. Les pedí el número. Ahí mismo. Sí, ahí mismo estudiaba. Y duramos como un mes hablando. Por teléfono. La cerveza afloja, aquí lo ve. Oye, una cosa. Da los números de teléfono con cerveza. La cerveza afloja a las mujeres. Después, ella bajó. La encontramos en el cine. Ahí duramos un tiempo más hablando. Y después, conseguimos de nuevo como un mes pico más. Después bajó para mi casa. ¿Tú le dijiste, ven para casa? Ven para casa, sí. ¿Y con quién tú vivías? Solo, yo vivía solo. ¿Y ella sabía que tú estabas solo? Sí. ¿Y cogió para allá? Oye, teníamos un mes hablando, sí. ¿Ya usted teníamos un mes hablando? Un mes hablando. ¿Y tú sabías que él vivía solo? Sí, claro. Ya, y era más cómodo visitarlo en su casa, ¿cierto? Claro. ¿Tú con quién vivías? Con tu madre, mi hermano. ¿Y tu hermano? Entonces, tú mejor vamos para la casa de él. Claro. No, claro, yo vivía en San Cristóbal también. ¿Y tú también vivías en San Cristóbal? Exacto, y mi trabajo aquí. Ya, ¿y te quedaste ese día en la casa de él? No, claro que no. No, no, te pregunto. No, no, no. No, no, pero ya ese día se dieron amores. No, tampoco. ¿Y cuándo vinieron a darse amores? Pues ya tienen un mes hablando por teléfono. Bueno, como él me pico. Y tú le dijiste, ¿tú quieres tener amores conmigo? No, él amé. Él se pidió amor. Eso que yo solo. Ah, no, no hubo ni que hablar. Bueno, se habló, pero eso no se usa de que vamos a tener amores. Oye. ¿Eso lo quitaron, tranquilo? ¿Eso lo quitaron ya? Eso lo quitaron hace mucho. Eso está prohibido ya. Cuando tú viniste a darse cuenta, ya tú estaba durmiendo con él. Claro. Ay, mira. Ya, no se habla. Ni que dormió. Eso lo quitaron. Ya, ya. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Y cuándo tú le dijiste a tu mamá que tú estabas viviendo en la capital? No, o sea, él fue conmigo. Ah, ¿cómo fue? Como a los tres meses y pico. A los tres meses de ella estar ahí en la capital. Sí, en la casa, sí. Ella salía a los viernes de su trabajo y se quedaba en mi casa. Claro. Entonces, después con mamá me pico yo le dije, ya vamos a formalizar. Ya, quiero conocer tu familia. Tu familia. Y fuiste a San Cristóbal. Conocí a la familia, sí. Después, a los dos meses y pico, fuimos a buscar a lo que le quedaba en su casa. O sea, de su ropa, porque yo tenía a Toya en mi casa. Ya, y la tenía a ella. Ya, y después de a los dos meses y pico más, buscó una casa y no me vamos juntos. Ya. Y te calmaste después de eso, ya. ¿Y tú vivías solo? ¿Por tener que buscar a esa más grande? Sí, porque no. ¿Esa era pequeña? Sí, era pequeña. Era un apartamento, imagínate. No, una casita. Ya. Entonces, ya ustedes no cabían en esa casita, ¿no? No, en el tamaño. Son muy grandotes. Se les hizo pequeña en la habitación. Se les hizo pequeño. Claro, te chocaban con esa mesita del medio de la sala. Tú, caramba. Me tropezaban muchísimo. Qué bien. ¿Y qué tiempo tienen juntos? No, para dos años ya. Dos años. Sí. Hijos tienen. No. No tienen hijos. Y está calmado ya, Big Boy. Big Boy está calmado ya, ya. Acertate la mujer. Es un hombre tranquilo. Es un hombre tranquilo. Tú no viste lo que hizo de una vez. Que sepa tú. De una vez se enamoró y la... Y bueno, ya se casó. Dale, dale celular tuyo ahí ya ahora. De bloqueado para una cosa. Tranquilo. Oye, entonces, ¿cuántos hijos piensan tema? Si no tienen. Lo que Dios quiera. Amén, amén. Qué bueno. Ya saben lo que tienen que hacer. Ahora, el vino preparado, ññeco. Oh. Ah, pero miren, los tenis. ¿Ustedes compran los tenis juntos? Sí. ¿Y qué otras cosas compran juntos? Es que el número de ellos hay que pedilo. Mira cómo... Ahí no. Dígame. Esos números hay que pedilo fuera. Entonces aprovechan. Ya. Tercera parejita que viene desde Mendoza. Se trata de Los Sánchez. ¿Tu nombre cuál es? Ramón Alcés Sánchez Pujol. Espérate, espérate. Yo te pregunté tu nombre, por favor. Ramón Alberto. Ah, ahora sí. Por esa velocidad yo no lo iba a entender. Ramón Alberto. Sánchez Pujol. Ok. Exacto. Ahora sí. Con calma. Pero él lo dice rápido. Dilo como tú lo dices siempre. Ramón Alberto Sánchez Pujol. Sí, porque eso es para rápido. Parece que en la fila... En la fila dicen, para hacer rápido. A ver, a ver, a ver, a Los Sánchez Pujol. Correcto. Él filma a Rapujol para más rápido. Ah, ya acabó ya. Sí, sí. Y tu esposa, ¿cómo se llama? Elizabeth Rosario. Elizabeth. ¿Y dónde conociste a Elizabeth? Bueno, en Mendoza. En Mendoza. ¿Qué estaba haciendo Elizabeth el día que la conociste? Este... Estaba entre la casa, cerrando la nevera. Ajá. ¿Tú? No, ella. Ella. Chequeándola. Ah, porque ella es técnico de refrigeración. Ella estaba chequeando a ver qué era el gas que le faltaba. Y tú pasaste por ahí. Yo trabajaba detrás. Eh, desabolladura y pintura. Ajá. Y cuando yo me hice el técnico, para acercarme a ella. Oh, inventaste que tú sabías de eso. Ella no sabía y tú menos. Eso es gas, compré una latica de gas. La hiciste con problema de la latica de gas. Yo no sabía echar gas, un lío. Hice un lío para acercarme a la morena. Ajá. ¿Qué? ¿Y qué hicieron? Eh, eh, está buena esa. ¿Te dañó la nevera? Sí. ¿Te la dañó? La dañó él. ¿Y tú no te diste cuenta que este tigre es lo que estaba buscando de este lado? No, no me di cuenta. Ya. Y bueno, le compraste el tanque, la cosita de gas le pusieron y la nevera no sirvió igual. Hasta lo bote la cosita porque me hizo enoja. ¿Y qué fue? ¿Te cogiste cuerda con él? Te ofendió, ¿eh? Te molestó. Claro, porque si tú no sabes poner mano. ¿Para qué te pones mano? ¿Para qué me pones mano? ¿Lo sacaste de la casa? Yo le dije, pues si tú no sabías eso, ¿para qué me hiciste comparar eso? Ay, Dios mío. ¿Y entonces qué te lo dijiste a ella? ¿Cómo le justificaste? No, yo puse, bueno, esa era la corriente. Le puse un cable. ¿Está bien? Ah, pero sigue inventando, espérense. La luz que estaba. Espérate. Dame a ver. Seguiste inventando. Pues si cambiaste la corriente y qué hiciste. Y chozo que no salen en suceso. En la revista aquella. Oye, está buscando la manera de usted traer la morena. Pero ya, ya tú le hiciste gastar un dinero en un gas. Aguiló. No funcionó. Te pusiste un cable y funcionó. Ya voy, ññeco. No, no funcionó. No funcionó tampoco. Para nada. Él empezó bien. Para nada. ¿Cómo? Porque si él empezó pegándole el cable. Espérate, no, eso fue lo segundo que hizo. Ah, bueno. Eso fue lo segundo. Y cuando te diste cuenta que ahora vuelve y te engaña ese mismo día diciéndote que era el cable y no lo logró hacer. ¿Qué tú le dijiste de nuevo? Pues porque me hizo gastar ese dinero. ¿Otra vez? ¿Cuánto te hicieron el cable? Él me dijo a mí que debes comprar un cosa, una extensión y yo no tenía cuarto. Y fuiste a comprar extensión. Así mismo. Ah, ¿qué es? Había gastado en el gas y en la extensión. Porque la economía no se juega. Y entonces ahí la segunda cuerda que te hace coger en el mismo día. Sí. Y entonces, y la nevera seguía. Igual. Dañada. Sin gas y con el cable afuera. Imagínate tú, Águiló. ¿Qué combinación? Y la morena incómoda. Entonces. ¿Qué dijiste? Porque ya, ya. No. Intentaste dos y no la pegaste. Entonces se buscó un técnico. Ah, ahora. Un técnico. Un técnico. Eso era el menos rápido esa mujer. ¿Buscó un técnico? Oye, estaba rebelde. ¿Buscaste el técnico de verdad? De una vez. Se puso la mano en el pecho y yo, mira, yo te voy a decir la verdad. ¿Y por cuánto te salió esa reparación a ti? Como 1.200 pesos. ¿Lo pagaste tú? Sí, lógico. Claro, porque ya tú le vas a gastar el dinero. Ella está cogiendo el mismo pique aquí. Espérate. Ella está cogiendo el mismo pique ahora. El mismo pique de hace días tiene ella. Ya estaba, yo no podía pasar por el frente de la casa. Y arregló. Cuando él buscó el técnico, ¿qué tú dijiste? Por lo fin voy a salir de tu dinero. De la nevera y de él. Porque tú que le has salido de los dos rápido. Ya te arreglaron la nevera. Sí. Y entonces ya le arreglaste la nevera. Sí. Pues ya tú estabas dentro de la casa. No. ¿Qué es lo que tú querías? Un día dentro y una afuera todavía. Sí, porque por arreglaste la nevera, pagaste 1,200. Ya estaba frío ahí. Ya, te enfriaste después que le hiciste gastar el dinero a ella. Y entonces, ¿cómo siguió la conversación? No, le invité una cerveza un día en su casa. No la bebimos. Sí, porque ya. ¿Quién la pagó? ¿Quién la pagó? Yo. Ah, no. Esa es la cuerda de ella. Y cuando el hombre te invitó a la cerveza, ¿qué tú dijiste? Sin ningún compromiso. Claro, porque ella sabe cuál es el plan de la cerveza. Espera, vean acá Elizabeth. Es que los hombres cuando invitan una cerveza, ¿quieren compromiso? Algunos, pero yo me puse alante, le dije, sin ningún compromiso. Es ok. ¿Y qué tú entendiste? Que te conozco. No, lo mismo. Yo sabía que ese día no era intocable. Era intocable ese día. Todavía estaba a la cuerda. Sí. ¿Y con quién vivía ella? Sola con sus tres hijos. Ah, tenía tres hijos en ese momento. ¿Y tú sabías que ella vivía sola? Sí, lógico. Ya. Aletado, sí. También él sabe, porque yo vivía con mis tres hijos ahí, y le vivía atrás de la castanilla. Entonces, la cerveza. ¿Cuántas cervezas te tomaste? Dos. Dos cervezas sin ningún compromiso. No, o sea, estoy en la galería y después... Te fuiste. Ya. ¿Y cuándo ella se vino a dar cuenta? ¿Tú sabías que él estaba por ti? ¿Tú te lo imaginabas? Es sabor. Él me miraba cuando yo le pasaba por él, pero yo siempre... ¿Lo ignoraba? Sí. ¿No te gustaba? La daba en buen, Ibai. La primera no. ¿Cómo es? ¿No te gustaba? La primera no. Para nada. Sí. ¿Ese no era tu tipo? ¿Y esto? ¿Cuántas cervezas? No. ¿A cuántas invitaciones? A las cuatro invitaciones. ¿Tú seguías yendo a la casa llevando cerveza? No, no. Yo no entraba a la casa. Si no, fuera a la galería. ¿A la galería? Pues allá de trabajar un día de... Vamos a una cerveza, un colmado. Ya. ¿La segunda vez fue en la casa que se la bebieron? Sí, en la galería. En la galería. ¿Y volviste a decirle? Sin compromiso. Sin compromiso. ¿Y cuántas veces él tuvo que llevarte cerveza a la casa para que no le dijeras sin ningún compromiso? Como cinco veces. Cinco veces. Él la llevaba en una funda. Esa que da en lo colmado. La llevaba a día cuatro y día dos así. Ya. Y cinco veces. ¿Ya le había gastado dinero? Si nos ponemos a calcular, él había gastado 1.200 pesos en el técnico. Y había gastado ya como 2.000 pesos en cerveza aproximadamente. Claro que sí. Y todavía estaba sin ningún compromiso. La última, ¿qué tú le dijiste? ¿Por qué tú sabías lo que había? Él me dijo, dame un besito para ver. Y yo, espérate. Es sin mojado o así. De piquito. De piquito. Una mujer con tres hijos, pero así mismo a veces te respeta, carajo. Sí, que sin mojado. Se lo dijiste sin mojado. Es decir, piquito y seco. Y él te respetó. Sí. Él es muy respetuoso. Es respetuoso. ¿Cuándo tú lograste que ella te diera el besito mojado? De tanta lucha. Después de esta lucha. Sí. Y vinieron ese día los besos mojados. Y el colmado. No, el colmado no. No. Ajá. No. ¿Y qué hicieron? ¿Se tomaron la cerveza? ¿Bailaron alguna cosa en el colmado? Sí. ¿Qué bailaron? La del camarón. La bachata del camarón. Ah, es que tú te recuerdas. ¿Cuál? ¿Cuál? Oye, las mujeres no olvidan eso. Eso ya no lo borra. Mira cómo se ríe. Esa fue la que le gustó. Con esa fue que tú clinchaste la mola ahí. Tú lo recuerdas perfectamente. ¿Cuál es el tema del camarón? Dice. Ella me hizo creer que me amaba y era mentira. Ay, 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 ay. Nunca me amó. Esa del camarón. Ahí mismo enganchaste. Hipócrita. Se llama hipócrita. Ese tema se llama así. Hipócrita. Y de ahí para dónde se fueron. De hacer hipocresías. No, porque sabe. El mundo del universo. ¿Al mundo del universo? Ok, que se habla. El mundo del universo. ¿A quién se llama? Claro. ¿Cuánto es ahí? ¿Cuatrocientos? Y entonces, este hombre, ¿cuándo tú aceptas que vive? Ya porque ya ustedes tenían amores. ¿Cuándo tú lo aceptas como pareja? Como para hacer una familia. Yo lo acepté como al Maypico. Lo fui a mi casa. Él volvía a tu casa. Él iba todos los días. El día del colmado fue que te sacó y te puso rápida. Y te dijo que ya. Después del colmado, que volvieron, ya ustedes se hicieron pareja. Sí. Y entonces, ¿cuándo se mudan? ¿En una casa? ¿O tú los llevas a tu casa? El día 4 de agosto yo cumplía años. Y ahí nos fuimos de rumba. ¿Otra rumba? Y después se fue a mi casa. Ahí mismo. Él quedó en tu casa. Ese día tú no tuviste que gastar dinero en la calle. No, jamás en la vida. Y desde entonces tú vives en esa casa. ¿Y sigues trabajando atrás? No. Tengo un taller de banitería y tapicería. ¿En otro lugar? ¿Te hiciste técnico? Hágalo. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? No, técnico jamás en la vida. ¿Ella tenía tres hijos? Tiene tres. ¿Y tú con ellas no tienes hijos? No. Ok, ya. ¿Está bueno para ti, para muchachos? Sí. Pero mire el swing a él. Es mi vida. Pero mire el swing a Elizabeth. ¿Qué tiempo tienen ustedes juntos? Tres años. Tres años. Tres años. Qué bien. ¿Y la nevera? ¿Y la nevera? Vamos a ver. Vamos a poner a Ramón. Dígame, ññeñeco. ¿Y la nevera? ¿La nevera? ¿Cómo es? No me suele más a nevera. No quiero volver para atrás. Vamos a ponerte aquí en posición. Abre los pies. Ponte de frente ahí. Y ya tú sabes, Elizabeth, lo que tienes que hacer. De León, la cuarta parejita que viene desde La Privada. Eso es en Mendoza. ¿Cierto? Sí. ¿Y tu nombre cuál es? Pues la 27. Daisy Lara Martini. Daisy Lara. ¿Y tu esposo cómo se llama? Kelvin de León León. Kelvin de León. 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 Un león. Horacio. ¿Qué ves? Tú ves ese león. Él no es un tigre, ¿no? No es tigre. Es lo que es león. ¿Y dónde tú conociste ese león? Iba camino a mi casa y lo conocí allá. ¿En tu casa? Caminando por allá por el patio de allá en mi casa. Oh, que pasó y te gustó. Ajá. ¿Lo llamaste? No, él iba allá por el patio. Ajá. Él me fue piropeando. Ajá. Hasta que yo caí. Oye, es como una guanábana. Ya. Por eso es que los piropos son buenos, aguilones. Son buenos, ¿cuándo? ¿Qué le habrá dicho él? Bacineta, no sé, algo. ¿Y qué cosas tú recuerdas que te decía él? Oh, que quería estar con él. Que quería estar conmigo. ¿Así? ¿Así? ¿Directo? Y eso es un piropo, ñiñeco. Eso no es un piropo. Eso es una cosa muy clara. Es una cosa sexual, ya. Ya, casi, casi. Dime, Kelvin. Tú enamoraste a Daisy. ¿Por qué tiempo? Bueno, yo no duré ni un mes para conseguirme a Daisy. Ajá. Oye. Ni un mes. Duele oro. Porque lo que cambia es el dinero. ¡Oh! ¡Oh! Cuando la persona ve que el tipo consigue su dinero, creen que tienen a Dios agarrado por el rabo. ¡Oh, Dios mío! Y yo pasaba por allá y me decía, pero cómprame un pica pollito. Y yo le dije, eso no camina así, tú sabes que eso no camina así. Me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Le digo, no, mi amor, tú sabes de lo que yo quiero. Tienes que ir dándome algo alante porque si no, no hay nada. ¿Así? ¿Guau, mi pica pollo así de gratis? Mi pica pollo, para después decir, ay, mire los pelés. Y eso es así. Y después ya me dice, dije, no, pero regálame un pica pollito. Y yo, está bien. Te voy a regalar un pica pollito. Ahí fui y le compré un pica pollito grande y lo llevé. ¿Grande? Le dije, está, para que se lo coma con la doña ahí. Oye, la doña yo le caí muy bien. ¿La mamá? Sí, bebe café. Y me dijo, ay, doña, bebes un cafecito. Y me dijo, ay, mi hijo tiene la puerta abierta aquí en mi casa. Le voy a ver que tú quieras. Y seguí yendo allá, dándole vueltas a las niñas. ¿Cuántos pica pollos tú más o menos gastaste ahí? Bueno, yo gasté dos pica pollos. Después tuve que darme algo más, porque si no, no había más pica pollos. Yo le dije, si no hay más pica pollos. Si no hay pollo, no hay nada. Si no hay pechuga y pollo, no hay pica pollos. Y eso es así. Y ella dice, no, porque tú sabes que mi mamá. Digo, no, ya la doña me dio la puerta abierta. Hay que darme el pica pollito que tiene allá ahora. ¿El pica pollo pequeño? Claro. ¿El de tres piezas? Oh, oh. Es que así que hay que ser el ñiñeco, si no, estamos perdidos. Ay, mi mamá. Dios mío. Y entonces se fueron intercambiando los pollos y los pica pollos. Sí, claro. Bajando frito. Entonces yo le decía, bueno, mami, ya tú tienes que empezar. Y después, no, no pongas la mano. Digo yo, bueno, no hay pica pollos. No hay pano, no hay pica pollos. ¿Sabes? Desde que dejó que se le pusiera la mano. Ahí vino el próximo pica pollo. Ahí vino el próximo pica pollo. Dijo, este es el tipo. A base de pica pollo. Camina por lo menos con pica pollo. Claro. Y a la doña, ¿cuándo le dijiste que tú estabas poniéndole la mano a su hija? No, a la doña no le había dicho todavía. No, a cafecito. Sí, le digo a la doña, sí, me dice, ah, pero que es un cuero que tengo aquí en la casa. Ay, Dios mío. Oh, claro. Yo después fui y le dije, doña, yo quiero tener un compromiso con su hija. Y me dijo, ¿cómo qué? Un compromiso. Y me dijo, bueno, yo quiero casarme con ella. Qué bien. Porque yo no tengo hijos y necesito tener mis hijos para superarme en algún tiempo. Y me dijo, ah, no, es el que sabe ella. Digo, bueno. Y le preguntó a ella, Daisy, ¿qué tú dices de eso? ¿Y qué dijo? O sea, ¿qué tiempo duraron de amores? De amores, ni un mes. ¿Ni un mes? ¿Y qué pasó? ¿Te votaron? No, 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 nosotros nos casamos de una vez en el mes. ¿En el mes? Y fue en febrero. Ajá. No, un 14 de febrero, ¿usted cree que es un cachú? Se casaron, ni un mes duraron. No, ni un mes. ¿Y qué hiciste, buscaste una casa o fuiste a la casa de mamá? No, busqué una casa y le compré lo que ella necesitaba ahí y me la llevé. ¿Qué te compró él? ¿Tú lo recuerdas, Daisy? Lo primero que me compró fue una estufa. Ah, ¿para ponerte a hacer el pica pollo? Sí. ¿Sí? Pues ya no iba a comprarlo más. Me compró dos sillas. ¿Dos sillas y una estufa? Y la cama. Ya. Bien, así. ¿Se necesitaba más de ahí? No, para empezar, no se necesitaba más de ahí. Empezábamos bien. ¿Van bien? Claro, porque cuando viene a ver, me daba la pasta y entonces, ¿qué me quedaba? Se quedaba ya con lo de ella y yo, ¿verdad? Se quedaba poco a poco. Claro, se quedaba poco a poco. Así es que piensas. ¿Y a los cuántos meses le compraste la nevera? Bueno, a los cuántos meses no, esa nevera, yo compré el comedor primero. ¿Antes de la nevera? Antes de la nevera. Con que las mujeres lo que quieren en la nevera porque ya beben agua fría. Ajá. Y después va todo el mundo a buscar agua fría y después dicen, ¿por qué tú le compras la nevera? ¿Qué usted cree que ella hace? ¿Qué hacen? Partirle el culo a uno y queda así. ¡Esperate! Entonces, ¿tú sabías que el tema era la nevera? Tú tenías que cuidarte con esa. Claro, que eso es lo que más cuesta la nevera. ¿Ella no tenía la nevera para botarte? ¿Tú pensabas eso de Reisy? Yo creo que no tengo hijos, usted sabe que las mujeres lo que piensan en eso, retener lo que el hombre tiene, ya tengo todo lo mío. Y se van. Mira, yo no quiero vivir más contigo ya. ¿Te había pasado eso otra vez? Sí, me había pasado eso otra vez. Ah, ok. Eso era. Tú tenías esa vivencia anterior. Él era un león. Sí, es que le habían hecho eso. Y sabía que te lo hicieron después que comprarte la nevera. Y a los... Claro que sí, claro que sí. Tú embarazada, porque él estaba loquito porque tú salías embarazada. Hasta que no le parieras a un muchacho, él no te iba a comprar la nevera. Yo salí embarazada un día 2 de enero. Oye, eso, pues esta gente lleva mala cuenta de todo. Eso fue casi al año. ¿Sabes cómo estaban los picapollos? Y duraron ese tiempo sin nevera. Sin nevera. Efectivamente. Mira la cara que tiene el león ahí, como irse atento a mí. Un año, agua con hielo. Comprarme en el colmado. ¿Cómo es? Comprarme en el colmado. Tráete 10 de hielo. ¿Hielo en el colmado? Había un termo azul. Y tú lo quitas por esa nevera. Un termo azul tenía. Así que todavía no la tengo. ¿Cómo es la cosa todavía? ¿Y la nevera? Todavía. ¿Ah, todavía? Espérate, espérate. Espérate, ¿cómo que todavía? Porque hace qué tiempo de eso, Daisy, querida? El niño mío tiene 9 años. ¿9 años el primero? Sí, todavía no la tengo. Con la nevera. Pero, espera. ¿Qué cosa? Pero, León. Pero, León. Vamos, León. Si tú te ganas los 10 mil pesos de esto, tú tienes que... ¿Qué tú vas a hacer? ¿Comprar una nevera? No, todavía. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, León. Eso hay que vacilarse algo por ahí, porque si se compra la nevera, como estamos ahora, cuando viene a ver, se queda con la nevera. Pero, León, pero es para ti también, León. Pero es una privación que él tiene con la nevera. Hace 9 años, y tuvieron, diste a luz un varón. Ajá. ¿Cómo se llama? Kevri. Kevri. Ella tiene uno primero, que no es mío. Ah, ok. Entonces, pues, es mayor que... Es mayor que Kevri. Ah, entonces, son dos. Tú tienes a Steven y a Kevri. Y a Kevri con ella, pero ya el otro es hijo mío, porque yo lo crié de chiquitito. Sí, sí, lo criaste desde pequeño. Bien. ¿Y qué? Y niño que cuando yo iba con ese picapollito, nada más iba a ir a coger la carnita. ¡Ah, bueno! ¿Y qué tú le llevabas de tomate? Digo, mira, qué mañoso. Se va a comer la carne primero que yo. Pero vamos a resolver esto de la nevera. Tú te has esperado tu nevera, ¿no? Sí. León. Todavía no la tengo. Tú no la tienes. Tú tienes que hacer un compromiso aquí, frente a toda la teleurigencia. Sí, sí. Si tú te ganas los 10 mil pesos, de aquí, salimos a buscar una nevera. No, no, así no. No, yo no voy a... Esta nevera no viene ahora. ¡Ay! 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 Hay que resolver otra cosita primero que la nevera. Pero espérate. Tú dices que tú querías vacilarte algo de esos 10 mil pesos. Pero claro. No. Pero ¿cómo que vacilátelo? Tú tienes nueve años vacilándote a esa muchacha. Sí, vacilándole. Pero mire, como ustedes saben, si no es la que está ahí, todavía no está blandita. ¡Ay! Hay que ablandarla primero. ¿Tú quieres explotarla primero? Claro, hay que ablandarla. Pero ablandarla ¿cómo? Si tú tienes nueve años con ella. Ah, no. Sí, pero cuando viene a ver con la nevera ya... ¿Qué le tiene miedo? Él tiene miedo de que tú te le vayas con la nevera. ¿Tú lo amenazaste de que te compre la nevera? ¿Tú te le vas? Y le dijeron, de que tú me compre una nevera, me te vas de mi casa. Oye, eso. Ella fue la culpable. Lo tiene amenazado. Bueno, vamos a jugar. Vamos a posición de juego de una vez. Me trajeron la foto de los muchachos. Hoy los vemos en pantalla. Ahí están en pantalla los muchachos. Mientras esta parejita se pone en posición de juego. El tiempo corre cuando diga la palabra.